Hola a todas, bienvenidas a Like Priscila. Hola, yo soy Priscila Elizondo y el día de hoy les tengo preparado este tutorial colorido. Son en colores verde y morados. De repente por ahí me preguntan, oye, pero siempre ando con el café, no salgo del café, del gris, del negro. ¿Cómo poderle dar un cambio a mi maquillaje usando colores y pues no verme así tan payasita, no? Ahora sí que les nos da miedo experimentar con los colores y no estamos muy acostumbrados y sobre todo que buscamos colores más neutros para que nos sirvan para la vestimenta. Entonces pues no salimos de los mismos colores, pero bueno, esto es una alternativa para este día de San Valentín. Si quieres lucir diferente, que tus ojos expresen algo de color y bueno, sin importar el color de ojos que tengas, ni el tipo de piel, bueno, pues aquí les tengo esta propuesta de maquillaje en tonos verde y morados. Pero bueno, no te lo pierdas, si quieres ver cómo hice este tutorial paso a paso, quédate conmigo. Comenzamos aplicando un prime, este es de Urban Decay y lo distribuimos con el dedo para asegurarnos que no se nos haga esa rayita. Enseguida aplicamos un crayón verde, este es de la marca NYX y esto lo que va a hacer es ayudar a que la sombra se adhiera y que agarre un color más intenso. Enseguida vamos a utilizar otro crayón, este también es de la marca NYX y es en morado y lo vamos a aplicar justamente en la parte exterior del ojo para así empezar a marcar nuestra primera profundidad. Lo difuminamos con una brocha para difuminar y tratamos de mezclar los dos colores para que no se vea la diferencia de un color a otro. Enseguida vamos a utilizar una sombra verde, este es de MAC, se llama Humid y lo vamos a aplicar en pequeños golpecitos en el párpado móvil. Enseguida vamos a aplicar una sombra morada, este es de la marca Benay y voy a utilizar la misma brocha que utilicé para aplicar el verde pero del otro lado y vamos a pintar una línea diagonal y luego difuminarlo con la misma brocha hacia arriba para que así pueda marcar muy bien la profundidad y después podamos difuminarlo. Lo difuminamos con una brocha para difuminar y tratamos de mezclar los dos colores para que no se vea la diferencia de un color a otro. Si es necesario, reaplicamos el color morado y difuminamos para que así podamos lograr la intensidad que queremos. Enseguida vamos a utilizar una sombra lila y con una brocha planita lo voy a colocar entre lo verde y lo morado para que así la transición sea diferente, que no se vea tan contrastante y enseguida lo difuminamos también para que se puedan mezclar bien los tres colores. Este mismo color lo vamos a aplicar en la parte de abajo del ojo para que así también se vea un contraste y una luz que queremos lograr en este maquillaje. Enseguida vamos a aprovechar a utilizar esta misma brocha y aplicar una profundidad en la parte de abajo del ojo. Con ayuda de la sombra morada vamos a aplicarlo en todo el ojo. Aplicamos pestaña postiza, cual sea la de tu preferencia. Y con la ayuda de una brocha pequeña vamos a aplicar sombra negra justamente arriba de la pestaña para marcar una profundidad y empezar a marcar y a delinear el ojo. Aplicamos luz abajo de la ceja con ayuda de una brocha plana pero fluffy, este es de Atelier y lo vamos a aplicar justamente abajo del arco de la ceja y lo difuminamos hacia un extremo y otro y aprovechamos también para aplicar luz en el lagrimal. Con un color negro, este es un col y es de la marca NYX, vamos a aplicarlo como delineador justamente en la parte de arriba de la pestaña y con ayuda de una brocha angular vamos a empezar a delinearlo para que así no nos pasemos y sea una línea más delgada y no aplicarlo directamente el lápiz en el ojo. Delineamos también por dentro del ojo con este mismo crayón y tratamos de difuminarlo y llevarlo hacia afuera para que así se pueda mezclar muy bien los colores de las sombras con este lápiz negro. Aplicamos rímen en la parte de arriba de las pestañas y la de abajo, si aplicamos pestaña postiza pues esto va a ayudar a que se mezcle tu pestaña con la postiza y también vamos a aprovechar para aplicar un poquito más de pigmento o sombra negra y difuminamos si así se requiere. Estoy delineando nuevamente para que así se vea más profundidad y también lo estoy difuminando con una brocha para que no se vea esa línea. Vamos a limpiar con ayuda de un corrector la parte externa del ojo para que así se pueda dibujar una línea diagonal y se vea más limpio este maquillaje. Con una brocha de fibra óptica voy a aplicar un poquito de blush, este es un tono rosado y es de Still Other, yo ya tenía puesto un bronzer y bueno ahorita lo estoy aplicando también en la nariz para perfilarlo un poquito más y bueno pues la ayuda del color cobrizo, el bronzer con el rosa hace un color muy natural, muy dorado, muy recién bronceado. También voy a aplicar un labial, este es un rojo cremoso, no es muy intenso pero está muy padre y me gustó mucho para este look. Aplico corrector en crema abajo de los ojos y lo voy difuminando con una esponjita de maquillaje. Chaco mi maquillaje, si es necesario volvemos a difuminar. Y bueno este es el look terminado, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los invito a que pasen a mi Facebook y me busquen como Like Priscila, también mi página de internet es www.likepriscila.com y también me pueden buscar en Twitter como PriscilaE o Like Priscila. Muchísimas gracias por verme y yo los veo muy muy pronto en otro tutorial. Hasta luego. Chaco. 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 Gracias.